La verdad que es un partido complicado, como una semifinal de Copa Sudamericana. La verdad que nosotros teníamos, bueno, de todo lo que pasó, de venir a jugar de local a Paraguay. Fue complicado, pero la verdad que sacamos adelante, no es un mal resultado. Obviamente queríamos ganar, como sobre todo de local, pero también teníamos que guardar el cero, como tú dijiste, que es de local. Acá es Paraguay, pero la verdad que quedamos tranquilos, contentos, porque el equipo hizo un esfuerzo grandísimo. Vienen a jugar a una cancha, a un país que no es el nuestro, no es el Francisco Sánchez Romoroso. Y la verdad que quedamos tranquilos, porque hicimos un gran partido, el esfuerzo que hizo el equipo fue genial y la llave está totalmente abierta. Bueno, yo la verdad que soy muy feliz acá en Coquimbo. Siento que encontré mi lugar. A mí no me tocaba fácil lo que es mi corta carrera. Me tocó ir a jugar a segunda y estar jugando estos partidos en una semifinal de Copa con Coquimbo, para mí es lo máximo, hasta el momento es lo máximo de mi carrera. Entonces, la verdad que lo vivo a concho, lo disfruto. Personalmente me siento muy cómodo, a pesar de que juego con perfil cambiado por la izquierda. Yo, donde me toque, me he tocado jugar hasta delantero, donde me toque, intento hacer lo mejor posible para el equipo. Soy pro equipo más que individual y la verdad que eso me tiene también tranquilo y contento, porque también siento el respaldo de mis compañeros. Y la verdad que acá todos nos respaldamos y tenemos un gran grupo, así que la verdad que estoy muy contento acá. La verdad que aquí yo siento que la gente se siente muy identificada con todo este plantel. Lo hemos demostrado, quizá en el torneo local no nos ha ido muy bien, pero siempre luchamos todos los partidos y eso es lo que pide el Coquimbano. Ya llevo casi más de dos años acá y sé lo que pide el Coquimbano y lo que es jugar en este club. Así que la verdad que sé que la gente se siente identificada con este equipo y la verdad que tenganlo por seguro que allá de visita en Argentina va a aparecer un gran partido, vamos a ir a pasar la llave y a llenar nuestro triunfo. ¡Suscríbete al canal! Un nuevo tipo de viaje